Incrementan la variedad de semillas certificadas como uno de los propósitos para potenciar el crecimiento cafetalero de la zona. De esta manera, la Serranía Cienfueguera contribuye a tales aportes que impulsa la empresa procesadora del grano Eladio Machín como parte de las acciones que desarrolla en torno a la política varietal. La semilla tiene muy buena calidad, ya les decía, es una semilla certificada. La adquirimos a partir de una semilla básica de la Estación Experimental de Ibagbo. La empresa hoy tiene un compromiso fuerte en esta campaña. Tenemos que sembrar 180 hectáreas de café. Para ello hemos desarrollado 63 viveros y micro viveros que están en diferentes etapas con el objetivo de ir cumpliendo cada mes lo que tenemos proyectado. Debemos cerrar la campaña de siembra en el mes de octubre. Aunque se detuvo el trabajo por retrasos en la importación de bolsas, lograron cumplir en tiempo récord la campaña de viveros. Las mayores siembras están previstas a concebirse entre los meses de agosto y septiembre. Solamente hemos incumplido la exportación porque tuvimos dificultades. Con el tema de la COVID tuvimos 15 días cerrados en la empresa. Ya reanudamos las labores. Vamos a recuperarlo en el mes de junio. No hay ninguna dificultad y vamos a cumplir el plan del año que tenemos previsto. Tanto para la exportación como las ventas internas en la zona especial de Mariel y también para el consumo nacional. Aproximadamente unos 300 productores de café en Cienfuegos se beneficiarán con el pago en moneda libremente convertible a razón de sus exportaciones y ventas en frontera. Se encamina a un nuevo rumbo comercial para la actividad que también exige de otras mejoras en el mercado interno. Mayerín del Sol Sistema e Informativo de la Televisión Cubana.